Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que les esté gustando esta sección que les preparo con mucho amor, llamada escote deportivo y que no le estén poniendo ningún pero. Ah, sí, ya vi, tienen razón. Falta el escote. ¿Así está mejor? Creo que así está mejor para hablar de una semana candente que se viene en la Liga MX. Pero antes de eso, platíquenme qué van a hacer el 14 de febrero. No me digan que andan huyendo de cupida. O al revés, que andan regalando un pedacito de corazón a cada nena como Maluma. Ay mis amores, allá a ustedes. Cada quien sabe cómo disfruta el amor. Y bueno, yo me la pasaré viendo a mis pumas porque juegan este 14 de febrero, que se viene jornada doble esta semana. Y bueno, después de que Monterrey perdió y Tigres y América empataron, mis espumas siguen siendo el primerísimo lugar de la tabla y no hay quien los para. Por los que siento feo y sé que están sufriendo son mis amigos cementeros. Y es que traen el corazón partido porque con Pedro Caizinha no ven claro. En donde está el drama total es en la parte baja de la tabla. Después de que los lobos ganaron el fin de semana, dejaron al Atlas hasta el final y le metieron muchísima presión al Veracruz en pleno carnaval. Por cierto, los tiburones son el próximo rival de mis pumas y creo que van a seguir nadando por aguas muy, muy profundas y no podrán salir de ellas. Así es, y bueno, si de sufrir por amor se trata, ahí están los seguidores de las chivas. Y es que otro torneito para tirarse al drama. Y la verdad ya no creo que se componga. Bueno, mis amores, cada quien sabe cómo vive el amor por la playera. Yo por lo pronto estoy muy, muy, muy enamorada de mis pumas, por supuesto. Espero que ustedes también la estén pasando muy bien y la pasen muy bien este 14 de febrero. Muchas gracias por el apoyo a mi video pasado, por las reproducciones. No dejen de seguirme en todas mis redes sociales. Arroba selene-pau luna, twitter.